Carlos José Matamoros habla de su ex esposa, la gringa. Mediante una entrevista, la conductora del programa le preguntó a Carlos José Matamoros qué significaba Cristina Harser, la gringa, para él, puesto que, aparte de ser su ex esposa, también era la mujer que le iba a dar un hijo, a lo que él respondió, I don't know, no sé si el hijo era mío. Muchos decían que eso era producto de una relación sentimental de años con Rayo Vizcarra. También afirmó que ella nunca le informó que iba a ser papá, comentó que si una mujer está embarazada, la primera persona a quien se le debe contar es al papá y él nunca supo si era su hijo. Para Farandoleros con el señor M, Lida Castro.